Es indudable que la rinconada sigue avanzando y lo ha hecho desde ese concepto que tenemos de la modernidad e intentando siempre que sea un gran pueblo para vivir y un gran pueblo para invertir. Barrio a barrio, calle a calle y sobre todo buscando calidad de vida e igualdad para todos nuestros vecinos y vecinas. Eso se hace desde la escucha activa, desde ese protagonismo que siempre queremos darle a nuestros vecinos y vecinas para que ellos sean quien construyan y quien fabriquen el presente, pero quien diseñen el mejor futuro para este pueblo. Termina un año que ha sido emocionante, un año de gran transformación que se ve simplemente dando una vuelta por nuestras calles y por cada uno de los rincones de este pueblo y abre el paso a un año 2024 que va a ser un año también muy importante con unos presupuestos de 65 millones de euros que supone un techo en la inversión pública y que va a suponer sin duda alguna también un hito importante para marcar el futuro de la rinconada. Para un municipio diverso, con más justicia social e igualdad de oportunidades, en el que nuestros barrios sean seguros, habitables y limpios, brindando los servicios públicos y ondeando la bandera de nuestra fortaleza social. Un municipio que apuesta por la juventud como futuro, con viviendas dignas, que fomenta la inversión empresarial y el desarrollo económico, porque las empresas ven en las rinconadas progreso, poesión e innovación. Un pueblo que se reafirma en su compromiso con el medio ambiente y en su compromiso contra el cambio climático. No vamos a dar ni un solo paso atrás porque somos gente inconformista. Siempre le hemos plantado cara a los problemas que se nos han ido presentando. Y tenemos un compromiso incansable. Mantenemos la ilusión de sumar y avanzar siempre, porque lo público importa. Pensamos que lo público es aquello que no solamente le cambia la vida a la gente, sino que es lo que le da oportunidades a la gente. Ese inconformismo nos lleva a afrontar los retos que tiene nuestro municipio hoy y en el futuro. Con muchísimas posibilidades porque somos un municipio extraordinario, igual que su gente. Así que, de verdad, muchos abrazos para todos y salud para poder afrontar el futuro. Gracias.